En el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, el presidente de la República Jimmy Morales recibió hoy de las manos de 10 diplomáticos de Sudamérica, Europa, Euroasia, Asia y África sus cartas credenciales, con lo cual quedaron acreditados como representantes de sus países ante Guatemala. De los 10 embajadores, 9 son concurrentes y solo uno es residente en el país. El primero en presentar los documentos ante Morales fue Javier Becker de Chile, quien será el único residente en el territorio guatemalteco, mientras que los embajadores de Armenia, Noruega, Georgia, Vietnam, Nigeria, Kuwait y Pakistán serán diplomáticos concurrentes, pues todos residen en México. Asimismo, se atendió al representante de Polonia, quien vive en Panamá, y al de Zambia, quien reside en Estados Unidos. En la entrega de las cartas credenciales al gobernante guatemalteco, los 10 diplomáticos fueron acompañados por la canciller guatemalteca Zanda Jovel. Cada uno de los representantes de los referidos países intercambiaron palabras con el presidente, resaltando el compromiso de fortalecer los lazos de amistad con cada nación. Gracias. 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 Gracias.